Hace siete años llegó a España el único grado universitario sobre emprendimiento que se basa en el modelo educativo de Finlandia, aprender haciendo. Los estudiantes montan una empresa el primer día y tienen que trabajar en ella cuatro años más. Cristina Hidalgo, ¿cómo funciona esta universidad? Aunque no lo parezca Juanma, esto es una universidad pero totalmente innovadora. Aquí se viene a trabajar desde el primer día. No hay profesores sino que te evalúan tus compañeros y se viaja mucho. Inspirado en el modelo finlandés de aprender haciendo, aprender en equipo y aprender viajando, la Universidad de Mondragón incorpora en 2009 el primer grado de liderazgo, emprendimiento e innovación. Una carrera 100% práctica que ahora Team Labs ofrece en Madrid y Barcelona. Estos estudiantes montan una empresa y empiezan a hacer desde el primer día proyectos reales. Empiezan a salir a la calle, a trabajar con clientes reales, a facturar por la aportación de valor que hagan. Si no facturan una cantidad suficiente a lo largo de los cuatro años, no aprueban. Es una de las características de esta carrera, pero igual que en la vida real. Para hacer negocios en todo el mundo, los estudiantes hacen viajes formativos a Finlandia, San Francisco, China e India. La intención no es solamente que tengan viajes de aprendizaje, viajes donde vayan a ver qué sucede en otros sitios, sino que establezcan conexiones con emprendedores que están situados en estos países y desde el primer día hagan proyectos en diferentes partes del mundo. El objetivo es que cada estudiante lidere su aprendizaje. Y para quien les pille un poco tarde estudiar un grado, Team Last ofrece Master Yourself para reorientar la trayectoria profesional a través del emprendimiento.